Buenas, y vamos a abrir Zombicide and Death or Alive. ¡Dios! ¡Un nuevo Zombicide! Ya tenemos, a ver, dejadme pensar, tenemos los normales, ¿no? Los que están basados en la época actual, que hay, creo recordar, que 3 más la segunda edición puede ser... O eran 4... Creo que es 3 más la segunda edición. Luego tenemos los de Black Plage y Greenheart. Luego tenemos los del espacio, que eso no me acuerdo cómo se llamaban. Luego tenemos los de Marvel, que se lo estoy esperando como agua de mayo. Y ahora tenemos uno nuevo que es Andeth or Alive, que además ya han anunciado expansiones. Creo recordar que 3 expansiones ya anunciadas. O sea que... Ah, bueno, y también tenemos otro más, el que está basado en la película. ¿Cómo se llama ese? ¡Ay, se me ha olvidado! Uno basado en una película, creo que de miedo, que de la gente que está en una casa... Bueno, no me acuerdo, tenemos un porrón. Y aquí tenemos el nuevo. ¡Oh, qué maravilla, por favor! Bueno, Zombicide es un juego de 1 a 6 jugadores, 14 años en adelante y partidas de una horita o más. Vale, porque una horita no hay partidas que dos o tres horitas se te van fácil. ¡Oh, qué dadas más chulos! ¡Por favor! Necesito abrirlo ya. Bueno, esto, como veis, está ambientado en el salvaje oeste. Y bueno, vamos a abrir, ¿no? Porque me muero de ganas de verlo. ¡Oh, Dios! ¡A ver! Vamos a ver... ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Chan, chan! ¡Dios! ¡Ja, ja! ¡Ábrete ya! Necesito que te abras, ya. Necesito verte. Y es que soy muy, muy, muy fan de los Zombicide, ya lo sabéis. ¡Muy fan! ¡Venga, vamos a abrir! ¡Chan, chan, chan! Ya sabéis que Zombicide o lo amas o lo odias. Yo soy de las que lo aman. Mira, esto yo creo que es nuevo. No me suena haber visto esto en ningún otro Zombicide. No sé si es la segunda edición, la verdad. Mira, aquí también. ¡Ay! ¡Venga! Vamos a ver qué tiene. Reglas y misiones. Como siempre, el libreticho, contenido del juego, las miniaturas de Zombi, la de Supervivientes, vivos o no muertos, la preparación de la partida... La han cambiado así como el formato, ¿no? O sea, no sé, bastante distinto a los anteriores. Porque os puedo decir que creo que he jugado a absolutamente todos los Zombicide que existen. Sí, sí, he jugado a todos los Zombicide que existen. A ver, movimiento, lectura de una carta de equipo, características de combate, armas de recompensa... No todas las expansiones, eso sí, las expansiones no. Pero todos los tipos de Zombicide, sí. Y a todas las cajas grandes, creo que sí, salvo a las nuevas de Ford Hendrix y la otra, que no me acuerdo cómo se llama. Aunque esas son cajas medianas. Clases y capacidades de clase. Fases de los Zombies, como siempre, digo yo que las reglas serán parecidas, pero habrá, pues tendrá sus pequeñas variaciones, porque nunca ningún Zombicide es igual que otros, son muy parecidos. Es verdad que si sabes jugar a uno, enseguida aprendes a jugar a otro. Pero, si, mira, por ejemplo, tiene tren. Esto es la primera vez que se ve en un Zombicide, un tren. Días férreas, vagones... ¡Qué guay, por favor! O que se puede salir del tablero el tren. Llegada del tren al tablero, salida del tren del tablero. Modo del juego ultra, ultra rojo. Ese ya estaba. ¿En dónde estaba ese juego ultra rojo? No me acuerdo. Pero estaban otros Zombicide ya. Escoltar a una con... ¡Acompañantes! ¡Acompañantes! Eso no me suena a que estuvieran otros. Y ya, pues las misiones, ¿no? La misión tutorial, 10 minutos. La misión 1, pasajeros al tren. Es 35 minutos, fácil, fácil. Te dice la dificultad y te dice la duración. A ver si va a ser verdad que este como máximo es de una hora. Muy difícil, 50 minutos. Y muy difícil, 35 minutos. Sí, como máximo son de una hora. Estas misiones, de hecho, la que más dura, según esto, son 50 minutos. En otros Zombicide hay partidas hasta, creo recordar, 3 horas. Las habilidades y le dicen... ¡Uuuh! ¡Qué chulada, por favor! ¡Por favor! ¡Qué maravilla que es esto! Aquí estarán, por supuesto, las miniaturas. Aquí te dice que tienes contenido gratuito de Kulmini. Lo dejo así, que creo que así lo podréis escanear. ¡Ef! ¡Oh! ¡Qué pasada, por favor! Bueno, un montón de cartas, como siempre. Creo que eran las Gengenis o las amarillas. Y creo que eran de tamaño mini Ursa. Bueno, ahora vemos todas las miniaturas con detalle. Veremos esto, las cartas de personaje. Aquí detrás estoy viendo los dadetes, fichitas. ¡Uuh! Mira, han puesto esta vez estas cosas que se agradecen tanto. Vale. Bueno, luego seguimos viendo qué es por aquí. Y, por supuesto, aquí tenemos lo que es el troquel y los tableros de mapa. Que aquí no falta ni plástico ni cartón. Vale. Mira, esto es más cómodo, me parece a mí. Venga, aunque no puede guardar cosas debajo, en otros sí. Por ejemplo, en el Black Bridge. Bueno, pues nada, vamos a empezar con el troquel, ¿no? Venga, vamos con el troquelito que se me ha ido ya destroquelando. ¿Qué tenemos por aquí? Aquí tenemos lo que parecen fichas de aparición. Estas son nuevas, no sé. Cajas. Objetivos. No lo sé. ¡Bum! El sheriff. ¡Qué guay! Esto no tengo ni idea. Mira, un carro. La salida. ¡Qué chulo! Sí, efectivamente, son los objetivos. ¡Guay! Los trenes. No, no se han destroquelado. Es que van así. Los trenes. ¡Qué chulo! Por favor. Por favor. Veas de tren y trenes. ¡Ay, Dios! Estoy súper ilusionada. Y aquí tenemos ya lo que viene siendo las nueve losetas. ¡Cámon! No. Esto sí que no. A mí no me pongáis animales muertos y menos caballos. No queremos ni caballos, ni perros, ni gatos muertos en los juegos. No, 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 no. Esto sí que no es pobre. ¡Qué lástima, pobrecito mío! Bueno, aquí tenemos la loseta. ¡Oh, qué pasada! Me encanta. Está bien diferenciada. Muy bien. Vale. Aquí tenemos más. Vale. Uno V. Así. Más losetillas. ¡Qué guay! ¡Por favor! Pero ¿por qué están todos envueltos en sábenas? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Madre mía! Esto está todo convertido en una morgue. Whisky. No puede faltar el whisky. Obviamente. Y los bajos de billetes, claro. ¡Qué guay! ¿El salón? ¡Wow! ¡Qué chulo! Me encanta. ¡Me encanta! Vale. Mira, el abrevadero para caballos. ¡Qué chulo! La siete. Grogueri. ¿Eso qué es? No sé qué significa grogueri en inglés. No tengo ni idea. Vale. ¿Esto qué será? ¡Ah! Una mina de carbón. Esto es una mina. ¡Pu! Anda que no he muerto. Es aquí. ¡Madre mía! Vale. Y aquí más. Perfecto. Vale. ¡No! ¡Va caballitos! ¡No! ¡Pobrecito mío! Son dibujos. Son dibujos. Y bueno, nos queda ver lo que viene aquí dentro. Que voy a ir sacando cositas. Venga, primero. Esto. De grande. Esto tenemos, como siempre, tenemos seis. ¿Vale? Que son por donde se colocan el equipamiento. Lo que es la carta del personaje. Estos son las armas. Aquí imagino que se pondrá también algo que seguramente sea... No sé, en este juego, mira, puedes poner un arma cuerpo a cuerpo en este espacio. Por lo que te diga el personaje. Las fichitas estas. O sea, perdón. El marcador de experiencia. Y ya está. Y aquí para ir poniendo la experiencia. Las habilidades que vas conseguiendo. Y la vida... Y la vida... ¿Dónde será? Será aquí abajo. Las heridas... No lo sé. Ya veremos. Ya veremos. Venga. Vamos a ver las hojas de personaje con zoom. Y aquí tenemos los catorce personajes. Tenemos a Carlos. Por detrás su capacidad... Ah, mira. Qué bien. Por detrás han puesto su capacidad de clase acometida. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Capacidad de clase... Ah, no. Estas son las heridas. Claro, estas son las heridas. Perdón. Esta es la experiencia. Y que licua. Vale. Puedes poner un arma cuerpo a cuerpo. Aquí tienes sus... Lo que iremos consiguiendo. Tenemos a Concepción. ¡Oh! ¿Me suena? ¿No suena? ¿Cómo se llamaba? Ann. ¡Oh! Resiste menos heridas. Concepción. ¡Qué caro! Vale. Más uno a las tiradas. Combate. Vale. Hanna. También recibe pocas heridas. Veo que Carl está siendo una excepción. ¿O no? Hay de todo tipo. Certera. Puedes poner un fusil. Un arma cuerpo a cuerpo. Henry. Luchador. Ah, mira, mira, mira. Además pone... Lugareña. Devote y luchador. Creo que esto también es nuevo. No me suena de otros. Capacidad de clase. Aguanta tres. Este porque está negro. No lo sabemos. Lugareño. Jeb. Este debe ser el barman. Un fusil. Le he disparado a bocajarro. Jimmy. Lugareño. Un fusil. También lo tiene el negro. Defensa doméstica. Vale. Acometida una zona. Luchadora. Casi. Qué chula. Arma cuerpo a cuerpo. Mei. Ataque y retirada. Luchadora. Mej. Pistolera. Puedes poner una pistola. Acción de recarga gratuita. Más un dado. Pistola. Oh, soy muy bueno. Pistolera. Capacidad de clase. Abanicar. Pablito. Pistolero. Experto en armas dobles. Zomas. Devoto. Cualquier arma. Más uno al daño de combate. Trixie. Lugareña. Salto. Y Turner. Pistolero. Abanicar. Repetir una tirada. Abanicar. Eso es nuevo totalmente. Abanicar. 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 ¿Qué será lo de abanicar? A ver. Puedes utilizar una pistola que tengas equipada para efectuar un ataque a distancia con estas puntuaciones modificadas. Seis dados. Cinco o más. Fijo. Ostras. Vale. Muy bien. Este también lo tiene. Vale. Muy bien. Esos son los personajes. Seguimos. ¿Qué más cosas nos encontramos aquí dentro? Yo voy sacando. Voy dejando un lado. Aquí tenemos las peanas para seis jugadores. Son de plástico duro. No son de plástico blando. Me gustan las que son de plástico blando. Aquí tenemos los marcadores que como veis son cartuchos de dinamita. O sea, mola un montón que sean cartuchos de dinamita. Hay ocho por jugador. Luego tenemos los dados que son una auténtica virguería porque están como tipo cartas de póker. O sea, una pasada. O sea, una pasada. Además, están los cuatro palos. Los rombos, los tréboles, las picas y los corazones. Maravilloso. Luego tenemos las cartas. Aquí tenemos todas las cartas. ¿Qué tenemos aquí? Carromato y ametralladora Gatling. Bueno, ya veremos a ver qué es eso. Ya veremos. Luego dorsos. Aquí tenemos grises. Vamos a ver qué es esto. Armas. Vale, esto deben de ser las armas iniciales. Revolver viejo. Abanicar con seis más en vez de cinco más. Sartén. Y Springfield. Esto tienen que ser las iniciales más. Azules. Las azules tienen que ser las cartas de búsqueda, las de equipo. Efectivamente, dinamita. Vale, esto no hace falta mezclarlo con nada, por lo que veo. La tiras y colocas un boom en ella. Ya está. Genial. Agua bendita. ¡Oh, qué guay! Vale. ¿Haces retroceder a la abominación o le das la vuelta a una ficha de montón de cadáveres? Y ganas cinco puntos. Vale. Muy bien. Y bueno, ya las armas. El cuchillo, pico, montones de balas, montones de cartuchos para relanzar. Remington, sables, scrumfing recortada. Tomahawk. ¡Qué chulada, por favor! Agua, agua para tres peón de voto puede descartar el alcance cero. Ah, si la usa un de voto, hace como si fuera también agua bendita. Ah, entiendo por qué la bendice. Y la Winchester. Ok, seguimos. ¿Qué más cartas tenemos? Estas de aquí, que son... Arma de recompensa. ¡Uh! ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Obviamente son mejores, claro. Y por último tenemos las cartas de aparición de zombies. Boller, jata, abominación. Caminantes. Me encanta. Me encanta. Brutos. Vale, ahora los llaman brutos. Me gusta. A ver, sí. Ahora los llaman brutos. Me gusta el cambio. Corredores. Abominaciones. ¡Uh! Hay más cartas de abominación. Caminantes, brutos y corredores. Abominación. Y activaciones adicionales. ¡Oh! Las activaciones adicionales. Por suerte, como siempre, sin efecto, cuando todos somos todavía azules. ¿Y qué queda por último? La de miniatura. Y bueno, aquí tenemos para empezar a la abominación. ¡Qué chulada, por favor! Y bueno, vamos a ver primero los personajes y luego los zombies. Os lo voy enseñando de dos en dos porque son muchos. ¿Vale? Voy dándoles vueltas para que podáis verlos. Aquí tenemos dos. Aquí tenemos otras dos. Las miniaturas, como siempre las de Camon, siempre son... Tienen bastante buena calidad. Y pintadas se quedan... ¡Oh! ¡Qué bien se quedan pintadas! ¡Madre mía! Otras dos. ¡Qué chulo! Aquí tenemos un personaje y esto extraño... Que parece una ametralladora, ¿no? Una ametralleta. Aquí es el cargador. Dos más. ¡Madre mía! Ojalá, ojalá tuviera tiempo para poder pintar todas las miniaturas que tengo en los juegos. Sobre todo las de Zombicide. Sobre todo las de Zombicide. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Uy, esta de la izquierda me encanta. Vale. Otras dos. Tiene que salvarme, creo. Y la última. Esta es la última miniatura. ¡Qué falda más chula! Y por último nos quedan los Zombies. Tipos de Zombies. Pues aquí tenemos dos tipos de corredores. Por cierto, ¡qué maravilla que no han puesto fisos para quitar los plásticos! ¡Muy bien! Van aprendiendo. Aquí tenemos dos tipos de brutos. Aquí tenemos los dos tipos de brutos que hay. ¡Vaya barba, Timisti! ¡Es una barba! Y por último quedan los caminantes, que hay cuatro tipos. Por aquí tenemos estos dos tipos de caminantes. Y aquí tenemos los otros dos tipos de caminantes. Tengo que pillarme una cosa de esas que hace que de vuelta a la miniatura. Y como veis, como ya viene siendo habitual, aquí en el lateral te dicen cómo va. Guardar cada miniatura. En qué sitios van. Lo cual es maravilloso. Porque para guardar las miniaturas los primeros Zombies era un infierno. Y nada más. Esto es lo que trae el Zombieside And The Thor Alive. Ya veremos a ver qué tal. Muchas gracias por ver el vídeo. Y un saludo. ¡Adiós! Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!